El FOSIS Arica tiene dos grandes megaproyectos sociales que beneficiarán a 2.300 familias ariqueñas de bajos ingresos y dispone de un total de 3.171 millones de pesos para cumplir los objetivos. Ese fue el tema central de la reunión del Intendente José Durana y el Director Regional del FOSIS Álvaro González, precisamente para coordinar estos programas que se relacionan con apoyo para emprendimientos a personas vulnerables del sector polimetales, con 800 cupos y el programa de techumbres que beneficiará a 1.500 familias de Arica con graves problemas en sus casas. El Director Regional del FOSIS Álvaro González explicó que el programa de polimetales está en pleno proceso de licitación y se va a ejecutar durante el primer semestre del 2012. Nosotros como FOSIS tenemos proyectos importantes, tenemos dos proyectos grandes emblemáticos para la ciudad de Arica que viene a beneficiar a muchas personas, alrededor de 2.300 personas. Me refiero yo a los programas de polimetales y el programa de techo. El programa de polimetales que ya está en su implementación, estamos en proceso de licitación, durante este primer semestre se va a ejecutar y le pedí también apoyo a nuestro Intendente porque si bien el programa de techo ya está aprobado por el Consejo Regional, necesitamos acelerar el convenio de transferencia para que prontamente podamos llevarlo a la Contraloría y a toma de razón y así poder ejecutarlo. En tanto, el FOSIS continúa con sus programas habituales, correspondientes a 530 millones de pesos que van a beneficiar a 934 personas, proyectos de emprendimiento y mejoramiento de la calidad de vida de las familias, postulaciones que estarán abiertas hasta el 31 de marzo del 2012.